Las pinturas del artista que conoceremos a continuación son más perfectas que una fotografía. Lo que realmente llama la atención, sin embargo, es cómo Santiago Guillermo pinta sus obras. El hiperrealismo de estas pinturas al óleo es sorprendente. Cada detalle las hace lucir mejor que una fotografía. Sin duda, estas tortillas de maíz provocan comérselas con un buen café. ¿Y qué tal la miel en estos buñuelos? ¿O este cuy con papas? ¿Qué es lo que hace que las obras de este artista sean excepcionales? Es que todos los cuadros son pintados con su boca. Yo siempre digo que no soy yo quien pinta, porque no me considero llevarme el crédito en cada obra que yo trabajo. Yo siempre digo que es Dios quien pinta a través de mí. Yo quise representar en mis obras lo que tal vez físicamente no puedo expresar, que es la perfección, un prototipo de una figura de un ser humano. Yo tengo una discapacidad física del 84% llamada artrogriposis. Esta discapacidad fue congénita, nací, así. La discapacidad de Santiago Guillermo nunca lo ha detenido para alcanzar sus metas y sueños. Realmente la pintura ha sido para mí muy gratificante. Me ha permitido representar al Ecuador en varios eventos internacionales. En el 2010 pude estar en México, donde puse mis obras junto con 200 artistas. En el 2011 representé al Ecuador en un evento que se llama Abilimpics, que son las olimpiadas de habilidades especiales que se llevaron a cabo en Seúl, Corea. En este evento, pues, alcancé el cuarto lugar a nivel mundial. En el 2016, Abilimpics se volvió a realizar en la ciudad de Burdeos, en Francia, en donde en esa ocasión, pues, alcancé una medalla a la excelencia. Yo empecé a pintar desde que tenía cinco años. Ha sido todo un proceso. Bueno, inicialmente, pues, empecé a pintar con los pies, luego me acoplé a pintar, pues, con las manos, y, finalmente, descubrí que la perfección lo tenía usando mi boca. Esa misma perfección les transmite a sus estudiantes. Le voy a indicar cómo se hace. Presta el pincel. Tiene el blanco. Solamente con blanco le tomamos. Blanco puro, ¿no? Blanco puro. Ahora, acá está, ya. Verán. Llegamos solamente así. Unas pequeñas pinceladas. Para los acabados, que se requiere de mucha precisión, yo, generalmente, para hacer trazos muy finos, pues, aguanto la respiración para controlar un poco lo que es el pulso y poder realizar, pues, con mucha firmeza los acabados. Esta vez he salido un poco de lo que es mi línea para adentrarme un poco en lo que hoy en día es la tendencia, lo que es el arte conceptual, para mezclar el hiperrealismo con el arte conceptual y transmitir un mensaje a través de mis obras, en las que ahora, pues, estoy dando una crítica social, como ser, por ejemplo, el calentamiento global, está también enfocado en lo que es el femicidio, el maltrato infantil. De aquí a unos 10 años, yo me veo, tal vez, recorriendo el mundo en las mejores galerías, con mis obras que sean reconocidas. Como bien dicen, no tal vez por cómo yo lo pinto, sino también por la calidad que yo trato de poner en esas obras. Para este artista autodidacta, superar su limitación física es un reto de cada día y es una muestra de lo que el ser humano puede lograr con empeño y dedicación, sin dejarse vencer ante ninguna adversidad.